Damas y caballeros, los saluda Carlos Notario de la Comiquería y esta vez toca el turno de sacar los pasos prohibidos porque vamos a darte nuestras impresiones sobre Just Dance 2024, cortesía de los amigos de Ubisoft. Así que si nos concedes esta pieza, es momento de ponernos a bailar. Just Dance es una de las franquicias más importantes para Ubisoft. Cada año tenemos una nueva entrega de ella, y es que es lógico porque es una de las más populares. Su gameplay es posiblemente de lo más básico, simplemente imitar lo que vemos en la pantalla y pasarla bien. Y esta es una de las grandes ventajas que tiene el juego, siempre te puedes divertir con toda tu familia y amigos con un gameplay sencillo y fácil de entender. Y es que aunque no lo creas, existen personas que nunca han jugado en Just Dance, y su jugabilidad es la siguiente. En la pantalla va a aparecer un avatar haciendo ciertos movimientos al ritmo de música. Tú tienes que imitarlos y automáticamente irás recolectando estrellas para ir aumentando tu nivel a lo largo del juego. Las coreografías que están presentes en esta edición son muy divertidas y fáciles de aprender. Ahora bien, si ya jugaste la edición 2023, básicamente este nuevo juego es una actualización de playlist de lo que jugaste la vez anterior. Es decir, no trae nada innovador por sí solo, simplemente nuevas coreografías y nuevas canciones. Y es que Ubisoft entiende perfectamente al público al que va dirigido, jugadores ocasionales, que no se mortifican tanto por cuestiones de jugabilidad o alguna cuestión que tenga que ser relativa a aspectos técnicos o gráficos. Simplemente lo que quieren es bailar las canciones que estén de moda. Y es que siendo totalmente objetivos, esta es su mayor ventaja y posiblemente esta sea la razón por la que vende tanto esta franquicia. La versión que jugamos de Just Dance 2024 es la de Switch, lo cual hace fácilmente su gameplay gracias a los Joy-Con, que cada uno de los jugadores utiliza uno y se lo pone en la mano izquierda. De ahí empieza a hacer la emulación de cada una de las coreografías y pasarla bien tratando de hacer la mayor cantidad de puntos para ir desbloqueando recompensas que van desde skins hasta algunas frases para tu gameplay cuando estés en modo online. El dashboard de Just Dance 2024 es muy amigable, es decir, está todo perfectamente dividido en géneros y tipos de música. Esto es bastante beneficioso para aquellos que quieren llevar cierto ritmo de canciones o coreografías y no sentirse tan presionados para poder llegar al máximo de sus mejores pasos. Las canciones que están presentes en Just Dance 2024 abarcan todos los géneros que están actualmente de moda, que va desde el K-pop, reggaetón, electrónico y mucho más. Tenemos temas de Miley Cyrus, BTS, Bad Bunny, Blackpink y un largo etc. Just Dance 2024 es una actualización del contenido del episodio anterior. Se nota que Ubisoft está entendiendo perfectamente cómo le puede funcionar este juego y a lo que está apostando a corto plazo. 40 canciones que tienen todos los ritmos y que los que son fans del baile van a disfrutar muchísimo. Just Dance 2024 ya está disponible para todas las plataformas. No te lo puedes perder si eres a aquellos que le gustan los juegos para simplemente pasarla increíble con los amigos. Si te gustó la reseña, dale like, comparte, suscríbete a nuestro canal. Yo soy Carlos Notario y me puedes seguir en todos lados como Shaq2099. Hasta la próxima.